La primera pregunta es para el candidato, el ingeniero Tadeo Nava. Me preguntan, ¿cómo piensa mejorar la educación y cómo convertirla en seguridad? No entendí, pero la pregunta dice, ¿cómo piensa mejorar la educación? Nada más recuerdo a los candidatos, para la respuesta tenemos tres minutos, por favor. Sí, y yo nada más comentar, pues, que con motivo de la agenda también tendré que retirarme después de contestar esta pregunta. No sin antes solicitar al arquitecto, de verdad, le felicito, profesor Tirso, amigo, de verdad, felicidades, Javier, licenciada, señora, es un gusto conocerla. Por supuesto que un presidente municipal tiene que coadyuvar a mejorar la educación. La Ley General de Educación marca la responsabilidad que tiene el presidente municipal en tener mejores condiciones en nuestro sistema educativo básico. Nosotros vamos a destinar precisamente una parte del recurso público para mantener nuestras escuelas. Nosotros estamos planteando, pues, tener una materia, un parte de una materia de historia. Nosotros le hemos hablado con una empresa motelladora, la cual nos va a generar 60 mil libros para nuestros niños y niñas de educación básica, donde el objetivo va a ser lograr la identidad del municipio de Cuautla. Es decir, son libros de historia de Cuautla, diseñados por la normal Cuautla, en donde todas nuestras niñas y niños van a trabajar en ellos para poder anclar a Cuautla en el turismo histórico. Pero necesitamos que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas conozcan perfectamente cuál es el tema de la historia del municipio de Cuautla. Es decir, entonces, como presidente municipal en educación superior, yo le estoy planteando nuevamente esta parte de hacer las incubadoras. Tengo un programa de servicio social comunitario y, sobre todo, a mí me encantaría poder ayudar a capacitar a todos nuestros jóvenes para que puedan entregar los proyectos a lo que es INJUR. De verdad, va a haber un área específica en la Secretaría de Educación y Cultura, en donde van a poder asistir todos los jóvenes universitarios para ser capacitados para presentar sus programas ante el Instituto Mexicano de la Juventud. Es decir, solamente como presidente municipal puedo coadyuvar uno en infraestructura, en educación básica y en educación superior, precisamente en los servicios comunitarios, en la capacitación para que ustedes puedan ser sus incubadoras en los proyectos con el Instituto Mexicano de la Juventud. Les agradezco su atención. Muchas gracias y gracias nuevamente. Felicitar a la universidad. Felicitamos alumnos y muchas gracias. Raúl Tadeonado. Gracias por su participación. Gracias a la participación.